Desde hoy y por varios días se disputa en Santa Marta el tercer mundialito de fútbol. En este evento participan niños del Templo del Fútbol. Pues es un proceso muy bueno porque es un proceso tanto psicológico como táctico y deportivo. Un proceso que ya se lleva en la escuela avanzado con los buenos directores técnicos y una buena administración la cual es fruto de hoy estar aquí en este mundialito. Son niños de varios barrios que viajaron con el sueño de ser protagonistas. Bueno, está integrado por niños de diferentes barrios y comunas de la ciudad de Barranca Bermeja. Niños con cualidades deportivas y buena educación. Para muchos es la primera experiencia que tienen a nivel nacional. Sí, señor. Gracias a Dios que nos permitió poder asistir a este gran torneo del mundialito y comienza en la ciudad de Santa Marta. Ha sido un trabajo de meses para representar de la mejor manera al puerto petrolero. Sí, claro, nos embarga la felicidad pero este, como les digo, es un proceso. Se trabajó mucho psicológicamente, tácticamente, entonces podemos decirle que es una experiencia que van a vivir, pero es un proceso y vamos por el camino. En la mañana del miércoles se cumplió el sorteo de este evento por Barranca Bermeja. Participan barranqueños y el Templo del Fútbol.